En Carmen, las obras del gobierno del estado no están beneficiando a empresarios locales porque pusieron muchos candados, entre los que se encuentran fianzas y capital de montos tan altos que es difícil concursarlas, denunció el expresidente e integrante del Colegio de Ingenieros Civiles, Leonardo Palemón Arcos, al lamentar que esta crisis en materia de contratos con recursos públicos puede arrastrarlos hasta 18 meses sin proyectos para ejecutar. Todas las obras estatales están muy canadeadas y ningún ciudadano o empresario Carmelito está participando precisamente por ese tipo de situaciones y sí, seguramente nos vamos a ir hasta medio año hasta no tener más acercamiento con el gobierno del estado. No sé qué está sucediendo, lamentamos nuestra situación. Estamos ahorita en crisis de obra pública, nosotros no tenemos ni participación ni en este caso invitación a convocatorias a este tipo de proyectos y es una situación muy complicada. Como gremio pues no hay un flujo de dinero en todo el municipio y esto pues no beneficia a todos los ciudadanos de Ciudad del Carmen. Hemos tenido acercamiento pero todo tiene candados, beneficiando únicamente a empresarios que no pertenecen a este municipio. Entre ellos son las fianzas, el capital que debe de tener uno para garantizar ese tipo de proyectos que se ejecuten en tiempo y forma. Existe mayor apoyo y por supuesto quitar esos candados ya que somos empresarios de alta confianza y tenemos aquí mucho tiempo ya generando proyectos, materializando obras. Música Música Música